Necesito llegar a... Mirá, acá no me tocan. Acá me cagan a palo y llego con nada de vida. Bueno. Eso no es poco mal. Bien. Goat, goat, goat. ¿Nani? ¿Nani correwa? Nick-san. Que mal. No, no. Combo guau, Nick-san. No, no. Ahora temprano va a morir. Yo lo sé, él lo sabe. Necesito sí o sí llegar con más vida. Todo lo que... Bueno, y como iluminarme ahí. Estaría bien. Acá tengo que ir para adelante, no puede ser. Dale, la puta que te carías. Ya. La cagé. Ah, boludo. ¿Qué testiste? Cambiar de horario suele funcionar. Cambiar de horario suele funcionar. D'escrier. D'escribir. No. ... Da a cagar, boludo Y le da o no le da Debo intentar llegar con Un poder nuevo Con vida estaría bien La respuesta fue no Ah, matame Bueno Monos de mierda, boludo A mí me pone loco la Play 1 ¿Qué querés que te diga? No entiendo cómo esa consola triunfó Con todo el respeto del mundo lo digo Pero acostumbrado a cargar A la velocidad que cargan los juegos de De 64 Me encontraba Esperando en una pantalla de carga eternas Eternos 10 minutos, boludo Y yo decía ¿Cómo te podés divertir con un juego Que tardás más tiempo en cargarlo que en jugar? Eso pensaba cuando yo era chico Me acuerdo el de los pitufos Un tipo No, 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 no Los jueguitos de los pitufos y no sé qué Y lo puso el juego Y estuvimos 15 minutos empezando Esperando para empezar a jugar Fue como ¿What? Sí, no, no A mí me ponía de los pelos ¿Qué querés que te diga? Entiendo el catálogo Te puedo entender un montón de cosas Ahora la espera Era horrible ¡Buah! Juego guapo ¿Cómo le va? Zener ¿Viste? Usted está con el Sinfonos Sinfonos Of the night Y yo estoy con este Ah, bueno Ah, ya no va Tranquila Acá mañana es feriado Por cuestiones históricas Que lo incluya usted también No Uh, ¿qué fue eso? ¿Qué le pediste? Amor ¿Lo rompió? ¿Rompió el chat? No No Piratería No Caribeños Por acá no Tiene que ir con un símbolo Avisando Uy Que los pario Tremegundo Quiero llegar con este Al jefe ¿Le podré clavar El fueguito al jefe? Porque para pasar En el pasillo Y todo es muy bueno Pero, che Si, si lo sé La emulación no es ilegal Es uno de los grandes Jaja del mundo El problema son los ROMs No el El ISO en sí O sea, no el No los emuladores en sí Técnicamente Si vos tenés el juego Original Lo podés emular En la computadora Es legal No te pueden decir Nada al respecto Es la vida que tengo ¿Qué No te pueden decir ¿Qué Quiero Vtit Otro minuto, no sé, el de asfalto. Si caes de alto, te quedas atorado en el piso, es muy bueno. Me voy a morir. No hay chance de que esto salga bien. Y el problema es que quiero llegar con esta botellita al final. Es que un emulador... Hay que ver cómo... Esos juicios normalmente se pierden porque los encaran mal. Hay que ver cómo lo encarar. Porque supongo que si te agarra un abogado que te lo encara bien al juicio, te lo gano. Supongo, ¿no? Porque está emulando tu hardware. A ver, funcione. Mira la poca vida que tengo. ¿Ves? Que necesito esto acá. Pero ahora, ¿cómo? Se va a aprovechar cuando aparece. Mira. ¡Sou, Guarapuís! ¡Sou! Peebs, muchas gracias por el host Y gracias por venir Y decir hola Lo odio, le molesta Lo siento Tengo ese poderío de cuando Le empiezo a decir de una manera a alguien Le digo así toda la vida Disculpeme Descubiste la clave Estuvo ahí, no se movió Está buena Estuvo un montón, más que nada Porque no podía llegar, vos sabés que quería llegar con eso Por las armaduras Ya sabía Igual Con mucho respeto Igual no lo iba a dejar de hacer Lamentablemente Soy así Ah, eso Me habías dicho algo arriba Dame un segundo No lo sé Lo que quedó en claro es que los emuladores No eran ilegales Porque no infringían ningún copyright Algo que Ajá Es verdad Es verdad Es verdad Porque vos no Infligís Copyright Porque la PC no está construida de la misma manera Vos lo que estás haciendo es mediante programación Emularlo Ahora el copyright De los juegos Uy De los juegos sí existe Entonces ahí ya es diferente Puede ser verdad Puede ser verdad O podemos estar hablando boludeces Vale idea, ¿no? ¿Es por tiempo esto? ¡Au! Me atacó ¿Ese no es parecido al jefe del primero? Bueno, me voy Adiós Nos vimos en Disney ¡Epa! Nos vimos en Disney What up, boys? ¡SKET IT! ¡Uy! ¡La puta madre! ¿Cómo le va al señor? Bien Saludo ¡Aaah! ¡Zener! Que tengas muy buenas noches Muchas gracias por pasar Y decir ¡Hola! Me convenció Desde el momento Que dijo Dijo hola ¡Jamás dije hola! ¡Ah! ¡No! Bueno Me voy a tener que acostumbrar a esto Así que Con Con tranquilidad Che Hay Hay un comando Que nadie lo descubrió todavía Que se los voy a mostrar Porque se me Me hace muy chistoso Tengo comando Secreto Si alguien sabe De dónde salió eso No Bueno Me voy a suicidar ¿Te acuerdas cuando? Si, si, si Cuando eran voces Ahí está Le pego Y me voy ¡Ah! Toco y me voy Toco y me voy Me la recontra mandé Salió de un clip Exacto Que me dio Mucha risa Ese clip Porque salió Sin querer Y fue como ¡Oh! ¡Qué bueno! A ver Ahí le pego Y esto es buenísimo Esto ya la tenemos Acá Por ahí Tengo que ver Cómo pegarla Al segundo Para poder A ver Esta parte hay que aprender A hacerla bien Porque Ahí Ok Bien Eso no era la idea Pero bien Ok ¡No! No me vas a hacer eso Ahora Me faltaba uno de maná Para tirar el ¿Cómo va Kutui? La verdad que Mucho Muy bien Muy contento Hoy tuvo un buen día La clave es no pegarle A los bichos Estaría bien Dejemos hablar de cosas Ilegales por el chat Estaría muy bien La clave está no pegar Bueno No está mal ahí Pero ahí No hay chance Le pego ¡Aaah! Bien Se fue Se fue Esa es la parte Difícil ¡Adiós! Y acá hay otro ¡No! Me la mandé ¡Uf! Bueno Pase Difícil ¡Uf! Ah no sé Pero ¡Ay! Me la mandé La llevamos Bien Al juego Yo digo que está Bien ¡Ah! ¡No! ¡Monos no! ¡No! ¡No! Bueno Chao No Bien Sáltalo con fe Si no Estos juegos Por ahí ¿Por qué ahora No aparecieron? Dat Monos Good Bien Esto ahí Bien Esto acá Ah Si no llego a la pared No aparecen entonces Ok El trigger está ahí ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! Creo que descubrí algo No No funcionó como yo creí A ver Acá Puedo hacer un boost De damage ¡Ay! ¡Qué boludo! Si ahí puedo hacer un boost De damage Clavado A ver ¡Ah! ¡No pares! ¡Ah! 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 Estaría funcionando Mucho ¡Ah! ¡No pares! Bueno 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 El primero No puedo Ahí lo entendí Lo entendí Lo entendí Lo entendí Te voy a agarrar el reloj después No pares Tuti Twitch, hola bro, ¿cómo andas? Muy bien ¿Usted cómo le va a hacer? Yo no recuerdo haberlo visto por estos lados del Twitch Donde ya no pega el sol Bienvenido Está peludo esto Te pasamos largo Saltamos, saltamos, acá, espirruñando Laika champ Bueno Quería el reloj Para hacer esto Así no me molestes ¿Sos nuevo en la plataforma? Ah, es hermosa esta plataforma La verdad que si estás acostumbrado a otro tipo de plataforma Yo te digo que acá te vas a sentir muy bien Bueno, es difícil de entender, la gente es muy agradable Es muy difícil encontrarse a alguien mala onda Hasta ahora me he encontrado muy pocos Creo que fueron dos y los bañé rápido Así que, me va Ah, no pude Bueno, no No me bajas así, boludo Mi espíritu ninja necesitaba probarlo Muy cómodo de usar también, es verdad Bufalas Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muerto No sé Bien A ver acá No Bueno Bueno, es bastante mejor Amanda diciendo que es la madre de las ortografías Pero La gente anda bien del culo Digo, del orto Casi me mato No Muchas gracias por ese follow Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Uff Go to sleep Then I have Frank Frank No, ¿cómo se dice? Holiday Holiday Tomorrow Day of So, tonight I can Sleep ¿Eh? Day of Day of Sí, no sé cómo se dice El franco El día libre Feriado No sé cómo se dice No sé cómo se dice Sí, sí, sí Argentina Tenías que hacer Yeah, holiday Ups So, tonight I can Stream all the night No, no No importa Chegue Yes It's because The Celebration ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? When colon comes to America And kills all Our natives ¿Y eso? No sabemos eso, ¿verdad? ¿Con qué trabaja el buff? Jolón Sí, ¿no? Suena... No sé cómo se dice en inglés Cristóbal Colón ¡Colombus! Bueno, es Colón para nosotros ¡Colombus! Es verdad, sabía Me morí Colón, para ellos, es el recto, ¿verdad? Es muy divertido La horreira idiomática es muy divertida ¿Sabes qué? Me pareció cuando lo dije Pero no me acordaba cómo se decía Así que lo dejé ahí A ver si pasa Si pasa, pasa, dije ¡Uy, Dios! ¡Colombus! For us Es Colón So I Be the mistake Yes ¿Estás trabajando en una fábrica? ¿Cuánto tiempo llevo on? Si pones Up time Con el signo de exclamación primero Te dice Igual creo que llevo una Cerca de una hora O menos Pero para que vayas familiarizándote Con el tema de los comandos Signo de admiración Para arriba El de cierre sería ¡Epa! ¿Cómo voy hasta allá? Ese Up time ¿Puedo? ¡Ah! ¡What! ¡No la vi! Uso lentes por algo No me voy a cansar De decirlo nunca No me hago El ciego Lo soy ¿Dónde están las escaleras entonces? ¡Ay, Dios! No voy a morir ¡No! Bueno Next time Y este es el último nivel ¿No? O sea Acá llego y tengo que matar a Drácula Drácula is waiting ¡Ay! La remandé Me había olvidado Cómo era Está muy bueno Cómo funciona el tema De los píxeles acá ¡Uff! ¿Estoy muerto? No ¡No! ¡Ah! Me había olvidado Entonces Pasamos corriendo Saltamos 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 Esperamos Saltamos Saltamos Bien Saltamos Salto Y le pego La re La textura Los números Pero qué observador ¿Sabes qué es lo peor? Que lo hice sin creer Pero en serio Sí Muy observador Las dos cosas Mi teniente Juego normalmente En computadora Ahora Porque se me rompieron Los controles De la consola Pero Tengo una consola Acá al costado Y hay algunos juegos Y hay algunos juegos Que como no No tengo Las copias Originales Se ven feos Entonces Yo los juego En emulador Uy Cuando empecé A hacer esto Del Nesmania Eran todos Jugados solamente En consola Pero Sí son Impracticable Al poco tiempo Sobre todo Por problemas De control No menos Yo soy un desastre Pasa que Igual Uy Que el control Los controles eran malos Ya sabían Eso no es una sorpresa Lo que es sorpresa Que no hayan muerto Eh A mí me interesaba La consola igual La consola Está buena Estoy contento Con la consola No te puedo creer Ah Acá hay unos Escalera Mira Y acá también Ah Escalera para abajo Había Ah Pero ya no saben Que inventar Bien Escalera Es re difícil Es Tiempo 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 y nada de eso, porque lo voy a romper. Ya lo sé. Ahora puedo ir por acá, para que sé dónde es. O no. Tengo un Nintendo 64 y un Playstation 3. He tenido Sega alguna vez en mi vida. Y creo que nada más. Ninguna otra consola. Después he sido siempre jugador de PC. Vamos a ver. Esa parte está difícil. ¿No recibir golpes? si es un paso atrás es muy posible que te vayas por acá en esta parte es una manera muy valiente de decirla que necesito vida acá hay vida no era buen lugar para estaba diciendo eso mientras me termino el cafecito dice me empezó a pegar el café y ya empezó a andar mejor que compré unos controles que los quiero probar si los pruebo y andan bien ahí voy a empezar a meter los que se puedan los que tenga que hacer más o algo así a esta parte es igual a la buena vida y acá donde pasaba la bruja ahí arriba está eso una cara ah qué bueno supongo que es como el drácula de la buena vida que hay que sólo le puedes pegar en la cara ¿no? ¡Muy monstruo! ¡No puedes vlogar en esta mundo! ¡Epa! 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 ¡Foguito! ¡Foguito! ¿Le puedo tirar fuego en la cara? ¡Decime que sí! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo saltar! ¿Por qué lo estoy intentando saltar? ¡Bueno! ¡Acá hasta que aprenda cómo matar a Drácula va a pasar un tiempo! ¡Igual me convence más el otro! ¡No! 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 ¡Se bajó por allá! ¡No! ¡No! ¡No voy allá por allá! ¡Aaah! La látigo estoy intentando Me tiré donde estoy yo Ay, que boludo A ver Puedo saltar Pegarle una Bajar Y esquivar Ahí está Tranqui Salto Pego una Bajo Ah, no era mal Ah, va a tardar un rato Pero No No Tal vez le poda pegar dos Helgar! How are you? No! Fuck Me esta cagando a palo este señor Voy a morir Ah! Tengo otra idea Tal vez haciendo eso Dale! Se me tira encima Oh! Voy a estar un rato acá Capaz que con eso zafo, no? Se le ocurre atacar Y lo que pasa es que Me pega Ahora no puedo decir que no tengo ideas raras Ah no! Lo saca más el boludo Que queres que haga? Ah ha! Ah ha! ¿Qué pasa? Que es una escalera Y no apreté para subir la escalera Entonces se cayó ¿Ve? Le saco dos puntitos ¿Va a una? ¿Va a una? ¿Va a una? Estoy intentando pensar Estoy pensando Vamos a ver si siempre el patrón lo hace igual Porque si no me voy a estar guilleando Siempre aparece primero a la izquierda Vamos con eso Si el patrón es siempre el mismo Estoy boludeando A la derecha, perdón Capaz que el patrón siempre es el mismo Yo estoy boludeando, ese es el problema Dos Dos Bien Al otro lado Al mismo lado No No, no es él Me cago cuando se me pone Please ¿Por qué me darían un fuego acá si no sirve? Solo estoy intentando figurarme también Que No No Yo No ¿Me podré paralizar? ¿Como al otro? No ¡Eh! Pero le hice daño ¿O no? Estoy callando Nunca probé pegarle abajo No Asumí que era arriba y nunca más ¿Por qué le saqué? No No El coso eso claramente no le pega ¿Se me pone en sí? Va a ser random Bastante apuntado me tiene ¡Ah! Tac, tac Para al menos ahí le pego doble ¡Uh! ¡Oh, boy! Noche larga va a ser hoy, eh Traigan la cerveza Y el café que esta noche Recién empieza ¡Pacolín! ¡Cúpleo! Llegó justo para el final Ponele ¡Póngale! Es la batalla final Así que vas a ver esto No sé, 25, 26 veces Por 50 Potenciado a la décima Y ahí más o menos capaz Que me doy cuenta Cómo ganarle ¿Por qué se me fue una rita? Me pongo acá ¿Qué onda? Te juro que me apunta Me tiene teledirigido Me voy a quedar en Tres cuartos de la pantalla Porque siempre que voy al medio O al costado Me la pone Esto es personal ¡Adiós, monstruo! ¡No te perdias en este mundo! No sé si alguien tuvo La mala fortuna De jugar ese juego Pero qué juego que ¡Ay, Dios! Que detesté Si lo saltás justo En el momento Que es Como que fue ¿Ves? Pero tenés que saltar Justo en ese momento Para que no te tire el fuego Para abajo No 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 ¡Qué trolusco! Ya te agarré Te tengo Y porque llegaste Bodo Pacolín Te estaba esperando Esto es así Es la primera vez Que peleo bien La primera vez Que le pego Tres veces Te estaba esperando Porque no podía ser No, no Si no está Pacolín No lo gano Bien Dos Ah Si le pegas Las primeras Dos Lo reventás Como un quesito Fragrugger Si le pegas Dos veces seguidas Lo reventás Como un quesito Le hacés ¡Pum! No le sacás Uno nomás ¡I like it! Ah, le metí un golpe crítico ¿Pero es raro O es por cantidad de golpe? Porque la verdad Que me gustó mucho Me gustaría repetirlo ¿Lo volvemos a repetir, Drácula? No, tenés razón Fue algo raro De Vitray Creí que había encontrado algo Y no eran más que mentiras De Osomuco No sé quién es Osomuco Pero seguramente es alguien que mentía ¡Au! Me estoy mandando todo Ay, qué soquete Tío, no estaría mal Un doble crítico No sabía que había crítico En el juego Que dejó todo Un montón de cositas La verdad Esto se debe hacer Tras, tras Ahí Cualquiera No sé No sé No 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 Tardo un montón No Tell me why You cry Me gustó esa Cosita ahí Que estoy metiendo Yo voy a aprender A hacerla bien Obviamente Pero ves Viene acá Pestaña Yo tiro esto Para allá Tres veces Tres veces Creo No Los corazones No son vida Son magia En este juego O sea Es el mana Acá te curas Con carne Que normalmente Aparece metida En el medio Del cemento La única manera Que te puedes curar No Me morí Estoy muerto Ves que Arriba A la derecha Abajo del tiempo Hay un 5 Eso es el mana Fijate que agarro este No, este no Este Tampoco Este Y sube de a 5 10 Eso es el mana Es como raro Me pasa que soy medio vampiro Entonces tiene sentido Si lo pensas de esa forma Si pudieras saber Donde va a aparecer Este juego Sería más fácil Bueno, esta vez Me voy a dejar de huevear Con la hueveadita Que tira Y voy a ir a los golpes ¿No sos un vampiro? Yo creí que por ahí Es como que sos un vampiro Matando a otro vampiro Así La Like Igual en los demás Castlevania No es como que Tirás a ser vampiro O algo así O yo estoy flayando Boludos Que tranquilamente Puede ser Oh Multiplicator ¿Este multiplicador De daño También O solo Multiplicador De la concha De tu madre ¿Eh? Ah, eso también está bien Mmm 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 No, no era eso Lo que quise hacer ¿Por qué Mr. Anderson? ¿Por qué Mr. Anderson? Ah Estuve cerca ahí Bueno, bueno Tarda un poco Pero Siempre llega Y voy a seguir haciendo Lo que se me cante el culo ¡No! ¿Cómo hago ahí? ¿Cómo hago ahí? Me encierra ¿Por qué? Estoy muy cerca Pero No No, no, no Bueno Ese fue de Free Que podría haber evitado Buah Yo sé que lo voy a ganar Vos sabés que te voy a ganar Hagamos esto fácil Terminémoslo ahora Esperé querido Ahí está Morito Ya está No No Dos hits Que no fueron Ahí está Ah Con respecto a lo que me decía De los cazadores Pensé que era el tipo Blade Viste que Blade es un cazador Que caza O sea es un vampiro Que caza vampiros O sea Pensé que iba por ahí No conozco el lore Me encerré No me tengo que encerrar Ok Ok Ah 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 Difícil Está difícil Pero se va a hacer Ya que ese no me pegue Es una Vamos a festejar Cada uno Vamos a festejar No No ah no ya que tengo mis serias dudas de que esto se haga así en una espirra yo no creo que haya gente esperando ciclos tan largos como esto el último claramente esto no terminó el golpe crítico ¿cómo buscas el golpe crítico? ¿hay manera? por más que no me la digas, ¿pero hay manera de forzar el golpe crítico? I know it, I know it I don't know why, but I know it was so simple the battle with dracula no y nada debe ser, obviamente no no no, I wanna die because I have only one hit ¿sabes qué? no creo que no no no, no se pasa por ahí lo que estaba pensando pasa que el jueguito no me sirve para el otro porque también salta salvo que se le pueda pegar abajo que no me fijé eso hey, ¿por qué estuvo tan cortito? hey ¿sabes qué? boomeran antes pasa que tenés que calcularle ahí está algo como hacer ahí va maybe not wow no 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 please no 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 No! No! One more... There. Nooooooooooooo! What? What? There. Ok. Maybe I need the... The flame. Because I hit them, but... It's not... No está haciendo daño. Take me this. Total, ahora sé que no lo necesito por esto. Wait. Oh! Oh my God. No. Tengo que dejar de quedarme aquí. Ahí estoy. Me parece que esa es toda la magia. El problema es que me arriesgo a encerrarme. Uh! No! ¿Ves? Qué parado eso. No. 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 Lo mates con agua bendita Igual el primero El primero Drácula lo matan con Quedó quieto Eso no es malo Pero no sé si es porque algo le está pegando ¿Qué es lo que está pegando? 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 Heal me and call me Marta Yamaha Das Au! Esto es muy largo esta parte I don't know why I'm trying the next time Why do you say my name? Ay, Dios, boludo Entonces no vas a venir para el forillo Lo vas a perder Vamos a caminar por el espacio y conocernos mejor Au 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 Oh, la vuelta de la U La U regresa The U is back Uh, the unplugged No Ay Como me gustaría que no me salga encima Es lo único que Es lo único que me gustaría que tenga este peso Por lo demás, tú perfecto Tú correcto Sale con muy poca distancia No va a ser la Insta Luego que encima Epa Pensé que lo había matado Ah No, perdí el golpe. No, por favor. Es la vida que tiene. No, por favor. Just die. No. Neo-Gem. ¿Cómo andamos? No, no terminé en el NBA. Lo voy a ir jugando paralelo con otros juegos porque es muy largo. Sí, un re clásico. Hay que clavar un cosplay. Yo estoy muy de acuerdo con eso. No sé de qué cosplayarme. Pero re da. Lamont tiene el de Kenshin. Le gala en la cabeza. Le tiro un jueguito y lo cago de cabezazo. No. 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 Yo me parece que le voy a robar el cosplay a Mono y me voy a cosplayar de Kenshin. Y hacemos el Lo necesito Necesito hacer eso una vez en mi vida Un Kenshin con un par de kilitos de más Pero bueno Kenshin al fin El Kenshin después de la rehabilitación del Paco Perdón si no hay mucha bola Pero me demanda un poco Bastante de atención Sí, parece que le saco más ¿Qué pasó? ¿Por qué hay racismo? ¿Por qué hay racismo? ¿Qué dijo? Yo le dijo algo directamente ¿Qué dijo? Un libro bastante alto Tiene razón Lo que pasa es que es bastante más complicado Por ahí nosotros somos diferentes con respecto a eso Pero es verdad que al estar en una comuna más amplia Hay que tener cuidado con ciertos chismos Bueno, en otros países no les causa racismo Nunca pudiste terminar este castelbaño Yo tampoco Estamos en eso Ya te mataron ¿Qué pasó? No entendí el mensaje No, por el chiste del NMA Pues Lo que pasa es que Pips es de Estados Unidos Y allá el racismo Se toma diferente El juego que sigue después de este Posiblemente tenga que terminar el NMA Que Me falta un par de juegos de season Y después, no sé Tengo que sortearlos a medida que vayan terminando No, es ok, Bob Pero Pips es correcto En eso Es por... Es diferente Nosotros en Argentina No tenemos Muchas mezclas de razas Bah, tenemos un montón de mezclas de razas Pero Normalmente eso se toma como humor Y en otros lados no No Está en las... En la... Las normas Ya llegan 21 ¿Qué? ¡Au! Ah, 21 juegos Sí Eeeh Anoche Completamos el 20 En realidad voy jugando 22 Pero como el NMA no lo terminé Solo terminé 20 Y 20 Por ahora No, en realidad voy jugando solo los fines de semana Y normalmente gano 3 Ponele por... No, va, este fin de semana gané 7 Me parece Una cosa así No, va, este fin de semana gané 7 me parece No, 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 no No Yo puedo diferenciarlos bien los acentos Pero creo que ellos no Habría que preguntarle Yo puedo diferenciar el acento británico Del estadounidense Y creo que el australiano Y no mucho más Bueno y después los ingleses Que proceden de otras tierras Por ejemplo Un indio hablando en inglés Se siente diferente Así que no sé Preguntale Nick Que por ahí podías armar la pregunta Mejor así se entiende Pips Pips Si escuchas a alguien Hablando en español Puedes decir ¿De quién es ¿De quién es? ¿De o no? Porque cuando escuchamos algo hablando en inglés Podemos decir que es From USA O from England Pero no sé cómo se dice acento en inglés Se me ocurre que tendrá que haber algo con el tono por ahí O no sé cómo Si no podemos entender algo Suenan diferentes Bueno, ahí tenés tu pregunta Dependiendo, o sea, entre Brasil, Argentina, México y España Por ahí se pueden dar una idea Hay otros países que es más complicado Ahí sí ¿Cómo sería? Escuchar I can hear Three Acents I don't know ¿Cómo se dice? Acento Encima Estoy intentando muy fuerte concentrarme Al mismo tiempo Pensar en inglés Y ¡Bah! 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 Acento Ah, bueno I can hear Three Different Acents USA USA England And Australia Australian Australian No more And Well If Is Indian Or Or From The Sound I can hear Two Russian Speaking In English Two Because The Pronunciation But No 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 More Caro No 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 ¡Au! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ay! Tenía 3 hits para juguetear ahí ¡Chis, chis, chis! ¡Nooo! Nooo Hace acordar a alguien este bicho y no se bien a quien UPA PLEASE PLEASE PUF 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 It's over Finally finally good 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 Thanks Peeves Ahhh ruffle time Vale we wanna make a ruffle I am so happy Ruffle 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 I need it Ah There is some rules for the ruffle Muchas gracias Pips, significa mucho, realmente. Yo solo jugo un cierto tipo de categorías, juegos de acción, juegos de aventura, juegos de animación, no jugo ningún juego que necesito mucho, porque todavía no tengo un buen control todavía. Voy a hacer dos controles, pero la entrega está tarde. Música de Jane, banana. De ciertas categorías, si ya terminadísimo este juego, si hay crédito se terminó, esto es así de simple. ¿Cómo se llama? De ciertas clases. Bueno, I want to join in the, sí, porque hace loop, in the raffle. If I win, Helger on YouTube, pick a game. Ah, bueno, hagamos eso. Entramos Nick y vos sos Helger. If Nick wins, Helger picks a game from YouTube. I want to join in the raffle because he doesn't have a Twitch account yet. Raffle time. Helger should have a Twitch account. Si, debería. Si, debería. Si, debería. Si, debería. Si, debería. Si, debería. Eh, we have... Uno, dos, tres, cuatro. Five. Don Milanga, Quorf, Pibbs, Bob, and Nick. Helger. Mon. 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 Good. Eh, I... I want to save this. And this. Open the... I need my... USB. Tender. ¿Por qué no es esto? Se me cambia el chip, y ahí va. ¿Cómo se hace ese comando? Raffle. Vos vas a aprender... Signo de admiración, escribir Raffle, y la cantidad de tickets de uno a cinco. Y podés elegir el siguiente juego. Y el siguiente juego va a estar dentro de una lista de géneros que voy a pasar ahora en un rato, que es... Acción. Aventura. Claro. Son... Sale... Monedas ficticias del canal. ¿Qué? Raffle One. Ahí está. No, el mío, el mío. Ah. ¿Dónde está? En mi... Mochila. ¿Qué? I put some music.